¿Qué es el confort que se le da a los futbolistas? Yo creo que este cambio se veía venir y gracias a Dios por eso, gracias a Dios porque aparecieron limonenses también y personas que hoy están retribuyendo lo que el limonense realmente requiere. Yo creo que es bastante positivo. Yo creo que es algo que se ha soñado, se ha añorado hace mucho, que el equipo empiece a trabajar de una manera seria, profesional, que en especial los muchachos jóvenes que les den esas armas, que ellos tengan la tranquilidad con estas pruebas, que sepan que físicamente están al 100%, entonces pueden dar su máximo esfuerzo sin ningún temor. Ahora, con la manera que se está trabajando, tengo la certeza de que les puedo exigir y ninguno me puede decir de que no puede darme más, porque sé que están al 100%, entonces es bastante importante tener esa información. Ok, thank you. 借 A. de abarcar muchas áreas, que estaban un poquito descuidados en los jugadores y darles las gracias a los representantes que nos están aportando rápido un domingo para que los muchachos puedan empezar el campeonato como tienen que ser. Pero ellos ya se sintieron, ya notaron el cambio en solamente tres días, ya han visto la diferencia y eso es muy positivo. Yo sé que se van a sentir mucho más tranquilos, ya se sienten más tranquilos, más confiados porque no tenían ropa para entrenar y ahora sí tienen ropa para entrenar, no tenían balones, ahora sí tienen balones, no tenían hidratante, ahora sí tienen hidratante y ahora con los exámenes que estamos realizando, obviamente que ellos son nuestra materia prima, entonces hay que estar primero la salud de ellos antes de cualquier otra cosa. ¡Gracias!